Disney 3D Y la pregunta es, aquellos que ya la vieron, ¿verán una nueva película o verán la misma? Yo digo que verán casi una nueva película. Bueno, qué buenos estrenos de películas para poder disfrutar este fin de semana. Ahora nos toca viajar y vamos a ir hasta Santiago del Estero porque comienza la temporada alta y los detalles con nuestro compañero Ricardo Ceronero, que ya me acompaña. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. Así es, vamos al norte argentino, al norte turístico, a la provincia de Santiago del Estero, más precisamente a las Termas de Río Hondo porque este 12 de mayo comienza la temporada alta turística, ¿no? Van a recibir al primer turista que llega el viernes 11 a las 12 de la noche, minuto cero del día 12, van a recibir al primer turista y van a tener muchos regalos. Así que aquella persona que esté viajando para Termas de Río Hondo, que llegue al minuto cero. Le van a dar un regalo. Le van a dar regalos, va a recibir el gobernador, el intendente, muchos regalos en Termas de Río Hondo. También va a haber grandes artistas, en el caso de Leodán, en el caso de artistas locales, Peteco Carabajal, en la apertura de temporada y el lanzamiento de la primera bola. Así que si te gusta el casino, tenés la oportunidad de arrojar la primera bola. Esto todo va a ser en Termas de Río Hondo el día 12. Y el día 13, para finalizar, el Gran Premio de Turismo Carretera, el TC, que congrega a más de 60.000 personas, es el autódromo de Termas de Río Hondo, autódromo que se cierra ahora, ¿por qué? Porque se va a renovar para la llegada del MotoGP en el año 2013. Si te parece, vemos antes el informe y después volvemos a comentar el tema, Ricardo. Vamos al informe de Aerolíneas. Creo que ha sido muy interesante, sobre todo, para discutir, dialogar sobre distintas experiencias, sobre cómo puede ser la estrategia conjunta entre las líneas aéreas y los destinos para promocionar estos destinos. Creo que estuvo súper rico, variado y con preguntas interesantes. Lo que quedó claro y es interesante resaltar es justamente cómo las razones por las cuales una línea aérea que busca sólo la rentabilidad toma para promocionar un destino o definir las frecuencias a un destino o incluso las tarifas a un destino, tiene que ver específicamente con la rentabilidad propia. En cambio, en nuestro caso, no sólo es importante la rentabilidad de la ruta, sino entender cuál es la contribución concreta que ese nuevo vuelo o esa tarifa descontada está generando sobre esa localidad en relación a estimular la demanda, que haya más visitantes a esa localidad, que esté consumiendo más, abrir la puerta a una conectividad mayor con otros destinos. Y esto también es algo que hay que tener en cuenta. Se habló de varias rutas nuevas del caso de Córdoba-Tucumán. ¿Cómo está esa ruta? Es una de las rutas que está en análisis. Córdoba-Tucumán es muy probable que la pongamos ante el fin de año. ¿El coordenador federal, como siempre, muy bien? Sí, el coordenador federal muy bien, como sabías, ya estamos trabajando en una frecuencia diaria y sumando algunas otras rutas, como por ejemplo el corredor petrolero, que creemos que también va a tener un muy buen resultado y que va a contribuir a la conectividad entre estos destinos. El corredor petrolero es una ruta que une a la ciudad de Córdoba con Mendoza, con Neuquén y con Comodoro, o sea que son las principales localidades petroleras del país. Compartemos en la noticia ahora. La noticia ahora, ruralistas ocuparon la sede del Senado bonaerense. Continúa así el conflicto precisamente entre los ruralistas y los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, información de carácter urgente, ruralistas ocupan en estos mismos momentos la sede del Senado bonaerense. Ampliaremos. 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 Ampliaremos.